Llevo muchos años trabajando en una funeraria y estoy segura de que está más cerca del infierno que de cualquier otro lugar. Sé que ahora mis palabras pueden sonar exageradas, pero a medida que vayan escuchando mi historia se darán cuenta de que es la mejor descripción que les puedo dar. Por las noches pienso que tal vez no sea el lugar sino yo, pero eso no me ayuda en nada. No sé tampoco si Dios me ha abandonado o solo debo ser paciente hasta que su ayuda llegue y me saque de este tormento que sufro día con día. Se me han acabado las herramientas para combatir este mal y espero que al revelar mi historia alguien pueda ayudarme. Soy Amanda Lópera y esto es lo que vivo. ¿Están listos para esto? Nunca aceptes un regalo en un velorio. Siempre he sido la encargada de preparar los cuerpos para el velorio y enterrarlo posteriormente. Aparte, en ocasiones asumo el rol de agente funerario cuando el encargado no puede asistir o lo despiden. Algo que ocurre muy frecuentemente. Mi sueldo es muy bueno. El dueño de la funeraria parece manejar buenas cantidades de dinero. En ocasiones mi compañero me decía que tal vez hacía cosas referentes al lavado y de ese modo se mantiene fuera del radar. Eso no sonaba descabellado para mí. El dueño era un hombre muy inteligente, cauteloso y cuidadoso. Aparte que dejaba conocer su ambición por tener los bolsillos repletos de billetes. De todos modos, nosotros solo somos simples trabajadores. Así que siempre hemos estado tranquilos de que en algún momento se descubra algo. Muchas veces llegué a pensar que mi compañero solo estaba celoso de que mi sueldo fuera muchísimo mejor que el de él. Por descuido un día se lo conté. Después de todo, era mi amante en secreto. Salimos muchos fines de semana y les inventábamos cualquier cosa a nuestras parejas en ese momento. Tal vez estuvo mal. No me puedo excusar diciendo que muchas personas lo hacen sin recibir algún castigo por eso. Siempre fui creyente y en ocasiones le pedía perdón a Dios. Sé que suena muy hipócrita de mi parte, pero era lo que me hacía feliz y no le iba a decir que no a un poco de diversión. Muchas veces lo hablé con Jaime, mi compañero y amante. Ambos estábamos de acuerdo en que podíamos seguir siéndolo sin que nadie se diera cuenta. El único que pudo tener conocimiento de algo fue nuestro jefe y dueño de la funeraria, pero éramos sus consentidos. Nunca se atrevió a decir algo y él conocía claramente a nuestras parejas. En Navidad siempre se armaba una hermosa cena en su lujosa casa y ahí compartíamos todos. Me encargué de tener una buena relación con él y nunca intentó faltarme el respeto ni nada por el estilo. Siempre fue demasiado respetuoso y es algo que siempre le admiré. Mi pareja, por otro lado, es doctor. Ambos vivíamos bien. En un apartamento, en una zona muy buena de la ciudad. Se podría decir de las mejores. Nunca sentí remordimiento por lo que hacía a su espalda. No sé si eso se puede considerar una cualidad de una mala persona, pero debo ser sincera. Quiero compartir estos detalles de mi vida porque honestamente ya no sé qué me puede quedar de valor actualmente. Las cosas comenzaron a cambiar el día en que llegó a la funeraria. El cadáver de un chico muy apuesto. Ni siquiera parecía que estuviera muerto. Mantuvo su belleza hasta el final. Incluso Jaime lo mencionó. Era la primera vez que nos tocaba preparar un cuerpo así. E hicimos nuestro mejor trabajo. El jefe me pidió que estuviera presente en ese velorio porque el encargado de gestionar todo era nuevo y aparentemente muy novato. Todos odiábamos que las cosas salieran mal. Aparte que debíamos dejar una buena impresión e imagen en todo momento. Así lo hice y gracias a Dios todo salió bien. Cuando la gente ya se estaba marchando, una mujer se acercó a mí para despedirse y agradecerme por todo lo que hicimos y lo bien que preparamos el lugar. Mencionó que yo era muy linda y entonces sacó un collar de su bolsillo insistiendo en que se lo recibiera. Supuestamente porque mi belleza debía ir acompañada de una buena joyería. No me opuse y dejé que lo pusiera alrededor de mi cuello. Ella dijo que nunca debía quitarmelo y me guiñó un ojo. Honestamente me sentí muy bien. La joya parecía de muchísimo valor y brillaba demasiado. El agente funerario me aconsejó que me lo quitara para evitar cualquier tipo de problemas, pero no le hice caso y con él puesto me fui a casa. No le oculté nada a mi pareja. Le dije que una señora me lo había dado y le conté lo que me dijo. A él también le pareció una joya muy bonita. Averiguó su verdadero precio y ambos nos quedamos sorprendidos. Era más cara que todo nuestro apartamento. Él me propuso venderlo de inmediato, pero yo me negué. No quería faltarle el respeto a aquella señora. Además, había sido muy amable conmigo. Lo conservé y tal como ella lo dijo, lo usaría todos los días sin falta. Coincidencias de la vida. Al día siguiente me llegaría una terrible noticia. Mientras me encontraba almorzando con Jaime, vi en el periódico que aquella mujer que me regaló el collar había perdido la vida a causa de un incendio en su apartamento. Todo el lugar quedó destruido y ella fue consumida por las llamas. Sin duda, algo sin precedentes. Se desconocía el origen del fuego y las autoridades ya se encontraban investigando junto con el cuerpo de bomberos. Eso me impactó más de lo que imaginaba. No era una persona importante para mí y quien me conoce sabe que no soy de expresar o sentir afecto por extraños y menos de una manera tan rápida. Más bien fue consideración por el detalle que me dio, pero fue muy curioso porque sentía la necesidad de ir a ese apartamento y verlo destruido con mis propios ojos. Se lo hice saber a Jaime y este me dijo que tenía un amigo muy influyente en la policía, que si yo quería, él le comentaba a su amigo y me acompañaba al lugar para que se me hiciera más fácil entrar. Eso sonó muy tentador y cuando se hicieron las 3 de la tarde le dije que sí y emprendimos el camino hacia el lugar. Para ese momento, Jaime me tuvo que dejar a solas con el policía porque en la funeraria había un cuerpo que preparar. El oficial me llevó y me permitió el acceso haciéndome pasar por otra persona, dándome un cargo que evidentemente no tenía. Al final, solo pude entrar yo sola al apartamento y me pareció mejor así. La puerta estaba negra en su totalidad, la madera se caía a pedazos con solo poner un dedo en ella, el piso estaba cubierto con polvo, escombros y residuos de escritorios, muebles y demás. Las puertas de los cuartos habían pasado a ser solo un recuerdo. Desde la sala se podía ver el interior y solo una ventana seguía conservando el cristal. También había una grande cerca en el pasillo que permitía ver una buena vista del horizonte. Me sentía rara, como si se me dificultara respirar con cada segundo que pasaba. Llegó un punto en el que no aguantaba más y decidí irme, pero al volver a la sala me encontré de frente con aquella señora, la misma que me había regalado el collar. Eso era imposible. Según el periódico, ella falleció a causa de las llamas. Yo no le veía ni una sola quemadura y caminaba normalmente. Me miraba con una sonrisa orgullosa al darse cuenta de que mi cuello era adornado con la joya que me regaló. Y lo que a continuación comentó me dejó helada. Dijo que ella estaba condenada por el simple hecho de haber confiado en una anciana malintencionada y malvada. Me guiñó el ojo como aquella vez y entonces se acercó a una de las ventanas enormes que no tenían cristal. Se agarró del marco y volteó para decirme que su tormento había terminado, pero que el mío apenas estaba por comenzar. Después de eso se lanzó de un séptimo piso y corrí para verla. Abajo no vi nada, era como si el cuerpo hubiese desaparecido en el aire o tal vez fui yo quien alucinó. No podía estar segura pero de inmediato corrí para salir de ese apartamento y agarré el ascensor para irme de ese edificio. Llamé a Jaime y le inventé una excusa para no ir a la funeraria. No me sentía cómoda para el trabajo del día. Estaba segura de que él lo entendería y que me cubriría. Siempre hacíamos eso. Mi esposo tenía el turno de noche, así que no lo encontré en casa cuando regresé. De inmediato me bañé y curiosamente no me quité el collar para nada. La verdad es que ni siquiera me daban ganas y eso despertó en mí una corazonada. De que algo muy raro me estaba pasando. Aunque seguía sospechando, no lo desabrochaba para guardarlo en ningún lado o venderlo, lo que era muy buena idea. Lo que sentía era un miedo increíble por hacerlo y que después algo extremadamente malo me sucediera. Nunca había tenido contacto con lo paranormal, pero siempre he respetado este tipo de cosas. Yo sabía que haber visto a aquella mujer en ese apartamento no era algo normal, así que debía tener mucho cuidado a partir de ese momento. Al día siguiente fui al trabajo. El cuerpo que Jaime trabajó ya estaba listo y el velorio sería esa misma noche. Le agradecí y me dijo que no había ningún problema, pues ya sabía cómo le pagaría ese favor. Y es mejor no dar tantos detalles sobre eso, pero yo sé que ustedes se lo imaginan. Por otro lado, era una fortuna que la funeraria no tuviera cámaras en todos los lugares y que muchas habitaciones se encontraran vacías. Curiosamente, mi jefe me dijo que asistiera al velorio, ya que era costumbre que yo estuviera en casi todos. Era muy perfeccionista en cuanto a la administración y organización. Siempre fui muy buena para los detalles. Y aparte, nunca me agradó que las cosas salieran mal, ni me gustaba improvisar. Además, me especializaba en que las personas vieran lo bien que se trató el cuerpo y que todos tuvieran perfectas condiciones para la comodidad de los asistentes. Esa noche pasó muy lenta y yo me sentía agotada. A eso de las días, todos se fueron, incluyendo al agente funerario. Su esposa se había enfermado y yo le dije que fuera, que me ocuparía de organizar todo y cerrar. Así lo hice. Ya solo faltaba asegurar las ventanas, pero fue cuando pasó. Escuché un ruido que provenía de la sala donde preparábamos los cuerpos. Me pareció muy raro. Claramente no es común escuchar el sonido de los instrumentos quirúrgicos caer al piso. Quise pensar que la brisa lo provocó, pero no sentí miedo, sino curiosidad. Fui a la sala y confirmé lo que creí. Recogí todo y lo aseguré, pero ahí no terminaron las cosas. A mi espalda se escuchaba una respiración agitada. Era una persona, de eso no tenía duda. Al voltear la mirada me encontré con aquel chico apuesto, el que me hizo pensar que incluso después de su partida conservó su belleza. No pude dejar de pensar en aquella señora que me dio el collar. Si lo recuerdan, ella era pariente de ese chico. Abuela o yo qué sé. Esos datos los sabía el agente funerario, no yo. Creí que era nuevamente una alucinación como ocurrió con la señora, pero el chico movía las mesas. Caminaba como si estuviese borracho, solo tenía la ropa interior y parecía que le costaba mucho mantenerse de pie. Cuando me vio, lo primero que hizo fue preguntarme dónde estaba, qué había pasado y quién era yo. Estaba desorientado, pero nada tenía sentido. Se suponía que ya lo habíamos velado y claramente sepultado en el cementerio. Era claro que no debía estar delante de mí haciendo me esas preguntas desesperadamente. Mi cuerpo comenzó a temblar. Era una reacción normal ante lo que presenciaba. Cuando menos me di cuenta, ya estaba cerca de mí. Me pidió que me fuera, que se sentía muy cansado y entonces se desplomó en el piso. Del miedo, no tuve ganas de llamar a la policía o a nadie. Solo hice lo que me pidió y listo. Para ese momento tuve una ligera sospecha de que solo yo podía verlos. No puedo explicar por qué se sentía eso. Era como algo natural en mí, que había nacido solo porque sí. Al llegar a casa no le dije nada ni siquiera a mi esposo. Nos acostamos y fingí que todo estaba bien, aun cuando mi cabeza era un completo caos y desorden. No dejaba de pensar en lo que pasaría al día siguiente o si Jaime también llegaba a ver al muchacho. Sinceramente, no sé cómo pude conciliar el sueño de una manera tan placentera, pero también creo que la compañía de mi esposo siempre fue mi refugio y mi calma, incluso en momentos como ese. Al día siguiente regresé a la funeraria. Jaime se me adelantó pero no me dijo nada. En la sala donde preparábamos los cuerpos ya no estaba el muchacho y eso que revisé todo el lugar, incluyendo las demás habitaciones. Comencé a creer que todo era producto de mi imaginación, pero para el mediodía me di cuenta de que no era así. Ese chico volvió a aparecer. En esta ocasión estaba cambiado, un poco más presentable pero se le veía la confusión en la mirada. Se acercó a preguntarme si yo me sentía bien delante de Jaime y ahí fue cuando me sorprendí. Mi amante no decía nada. Confirmé en ese momento que solo yo tenía la capacidad de verlo. No entendía el porqué pero pronto lo averiguaría. De hecho, el mismo espectro me confirmó que solo yo podría verlo y no pude evitar notar que no dejaba de mirarme el collar en mi cuello. Lo observaba muy curiosamente por alguna extraña razón y eso me hizo pensar muchas cosas. Luego descubrí que Jaime no le caía bien. Pues cuando ya estábamos nosotros solos, preparando a otro cuerpo, el chico discretamente movía las mesas, dejaba caer herramientas y cosas así. Y fue entonces cuando mi compañero notó que algo estaba mal y que aparte de eso, yo actuaba como si nada. En una ocasión tumbó un bisturí y yo lo recogí como si eso fuese lo más normal del mundo. A veces Jaime me preguntaba si había visto eso y yo fingía. Le decía que el cansancio lo tenía agotado mentalmente y tenía que recurrir a decirle algo coqueto para que lo olvidara por completo. Todo eso en presencia de ese espectro que pronto me reveló su verdadero nombre. Se llamaba Juan y me pidió amablemente que lo tratara como si fuese una persona normal. Aunque solo yo fuese capaz de verlo. Accedí a eso y nunca me atreví a preguntar cuánto tiempo se quedaría. El miedo que me producía era opacado por su amabilidad y era una de las pocas cosas que podía rescatar de todo eso. Esa noche me tocó contentar a Jaime para que no pensara nada raro. Aparte, yo también quería. Así que salimos y me divertí después de salir del trabajo y antes de irme a casa. Al día siguiente todo cambió. Llegué temprano a la funeraria y ahí me encontré con Juan. Su mirada y actitud amable se habían esfumado. Estaba muy serio y sin vacilar me dijo que había hablado con seres oscuros, que lo habían visitado cuando él se quedó solo. Le pedí una explicación de eso y me confesó que esos visitantes le dijeron que él estaba ahí para esparcir el mal, no para ser amable con una humana cualquiera. De inmediato me reveló que me siguió por la noche y vio que Jaime era mi amante y que en casa me esperaba mi verdadera pareja. En su rostro pude anticipar qué me quería decir y no era nada bueno. Sin embargo, él no se guardó nada. Alegó que yo era muy hermosa y dos tipos como esos no me merecían ni un poco, que no eran suficientes para mí. En realidad yo nunca lo vi de esa manera, pero la verdad es que siempre fui muy noviera desde pequeña. En el colegio todos lo sabían. Creo que incluso hasta mi madre se dio cuenta de mi naturaleza y le costó mucho aceptarla, en especial cuando entré a la universidad. Le pregunté a Juan por qué me decía todo eso y confesó que se sentía atraído hacia mí y que eso había despertado un montón de emociones malvadas en su ser o de espectro, no sé. El caso es que me dijo que pronto me quedaría soltera de ambos lados y no podía hacer nada para impedirlo. Su amabilidad se había esfumado por completo y desde ahí el miedo no solo regresó sino que se intensificó demasiado. Me aterraba la idea de que les hiciera algo. Al menos esa fue la impresión que me dio. Traté de calmarlo diciéndole que no era necesario que le hiciera daño a nadie, que fácilmente podía romper con Jaime y listo. Problema resuelto. Lamentablemente eso no fue suficiente para él. Decía que tenía que encargarse porque si no lo hacía, los demonios le harían mucho daño. Yo no dejaba de pensar que él se refería así a aquellos espíritus posiblemente del infierno. Ya había leído sobre eso y muchos afirmaban que esos entes atormentaban a las almas que vagaban por el mundo de los vivos, en vista de que no fueron bienvenidos en el cielo o que se extraviaron de alguna manera. Sin importar lo que hacía, no logré convencerlo y entonces llegó Jaime para anunciarme que pronto llegaría un nuevo cuerpo que debíamos preparar para el velorio de la noche siguiente. Tuvimos una conversación normal, dando a conocer los detalles de lo que hicimos y lo mucho que nos divertimos. Todo eso lo escuchó Juan y yo estaba segura de que no le agradaba para nada. De todos modos no podía demostrar miedo, o mi compañero sospecharía de algo. Al final, observar a Juan de un lado para otro fue todo lo que pude hacer. Al mediodía me llamó mi pareja, diciéndome que quería almorzar conmigo y todo eso. Se lo comenté a Jaime y me dijo que fuera, que terminaríamos de arreglar el cuerpo el día siguiente. Ya no le faltaba mucho de todos modos. Aparte que él se sentía un poco enfermo. A ambos nos servía dejar el trabajo hasta ahí. Me distraje mucho, en verdad me sirvió. Poco a poco comencé a aborrecer el ir a la funeraria, al punto en el que consideraba renunciar por la mera presencia de Juan. Al día siguiente, me di cuenta de que las cosas se me habían salido de las manos y que ese espectro estaba fuera de control. Llegué un poco tarde a la funeraria y en la sala donde se preparan los cuerpos vi a Jaime, en una esquina y en posición fetal. Asustado, aterrado, temblando sin parar y llorando a mares. Me acerqué rápidamente para preguntarle qué sucedía y me dijo que había visto un ente, un fantasma y que lo había hecho pasar por cosas que al final nunca me dijo. En su rostro se podía ver reflejado el terror. Como pude lo llevé a otra habitación y lo acosté en una cama para que se relajara, pero nada funcionaba. Tuve que terminar de preparar el cuerpo yo sola y ahí me encontré con Juan. Me dijo que no tenía otra opción, que debía hacer cosas malas o entonces aquellos demonios se las harían a él. Le pregunté pero ni siquiera él me reveló qué fue lo que le hizo a Jaime. Mantuvo el secreto todo lo que pudo. Mi compañero y amante se negaba a dejar la funeraria, así que se vistió por la noche y asistió al velorio junto conmigo y el agente funerario. Apenas pudo disimular su cara aterrada y su pulso que no dejaba de temblar. Era una cosa impresionante, ya hasta a mí me asustaba. Cuando el funeral terminó tuve que hacer maravillas para que se fuera a su casa. En verdad pretendía quedarse ahí. Al parecer tenía miedo de que el mal lo acompañara y de ese modo conociera a su familia. Hasta donde yo sabía, él vivía con su madre, hermano y esposa. Para ese momento yo no sabía de lo que Juan era capaz de hacer. A mí no me había demostrado toda su maldad y subestimarlo fue un error que me salió demasiado caro. Nunca busqué la manera de deshacerme de él ni tampoco de ayudar a Jaime. Mantuve la esperanza de que así como llegó se iría inesperadamente. Al final mi compañero se marchó y me avisó en cuanto llegó a su casa. Yo me quedé cerrando la funeraria con el agente, quien me acompañó para que no estuviera sola, pero ni siquiera él se salvó de ser asustado. Antes de irnos, llegó corriendo hacia mí para decirme que algo raro le había pasado y confesó haber visto cómo unas cuantas sillas se movían por sí solas sin que nadie las tocara. Yo le dije que tal vez el viento lo provocó, pero él estaba seguro de que no era eso, que debía ser otra cosa. Y cuando le pregunté qué pensaba que era, se quedó callado. Ni siquiera él era tan inteligente como para adivinar que a un espectro del más allá quería jugarle una broma muy pesada o sumirlo en el terror así como lo hizo con mi compañero. Después de eso no se apartó de mi lado hasta que nos fuimos e hizo bien. Al parecer Juan no se atrevía a hacerle daño a nadie en mi presencia. Al menos eso lo respetaba. Al llegar a casa me sentía muy cansada. Había trabajado desde la mañana y mi cuerpo ya no daba para más. Al tomar una ducha sentía que podía quedarme dormida incluso de pie. Mi esposo me dio un masaje y en menos tiempo del que pensé concilié el sueño. Estaba harta de Juan. Quería que se marchara ya de la funeraria al infierno o al cielo. No sé qué lugar le correspondía. Pues si seguía así, las cosas en la funeraria terminarían en tragedia. Al día siguiente nos llegó un nuevo cuerpo para preparar y el comportamiento de Jaime fue una cosa de locos. En su rostro se podía notar la ausencia de vida, de alegría, de entusiasmo y de ganas de vivir. Casi no me dirigía la palabra y sé que sonará increíble, pero lo noté más delgado, con ojeras que eran imposibles de ocultar. Mejor aspecto tenían los cuerpos que nos llegaban y no es una exageración. Lo primero que hice fue preguntarle cómo se sentía y no me respondió. Se encontraba destrozado por dentro y eso me generaba más curiosidad por saber qué fue lo que Juan le había hecho. Lo peor es que él se encontraba ahí presente a mi lado, con una mirada furiosa hacia Jaime. Mi compañero ni siquiera se molestó en desayunar. Por fortuna nuestro jefe nos había mandado el desayuno, pero él ni lo tocó. Me enfurecí y le dije que debía ser fuerte, que de ninguna manera podía dejar que el malo derrotara de esa manera. Fue entonces cuando me miró a los ojos y me dijo que ya era demasiado tarde, que la batalla de la que hablaba ya estaba perdida y partió en llanto. No entendí sus palabras, era como si tratara de decirme algo, pero sin el valor para escoger bien sus oraciones. Así terminamos nuestra labor. Él se fue a casa y yo cerré como de costumbre. A la mañana siguiente me llegó la noticia que no quería escuchar. Encontraron a Jaime sin existencia en el apartamento quemado de la señora que me entregó el collar. No tenía sentido. Él no debía estar ahí. Nadie dio una explicación de nada, ni siquiera a su familia, y menos aún las autoridades. Fueron unos vecinos los que llamaron a la policía al verlo entrar en ese lugar destruido y consumido por el fuego de varios días atrás. Cuando estos llegaron, encontraron su cuerpo. Fue más trágico y doloroso de lo que podíamos imaginar. Sentía que mi corazón me dolía, que mi respiración se entrecortaba al intentar asumir el hecho de que mi compañero y amante ya no se encontraba entre nosotros. Cuando regresé a la funeraria, me encontré con Juan, pero su aspecto ya no era el mismo. Su cuerpo se estaba descomponiendo y el olor a podrido se hacía insoportable. Además, se le veía más débil que antes. Me dijo que tenía que darse prisa, que todavía le quedaba una víctima. O entonces el que la pasaría mal sería él. Yo traté de convencerlo de que dejara esas cosas, que no era su deber esparcir el mal ni quitarles la existencia a otras personas. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. No sé si estaba arrepentido o qué, pero se sumió en una tristeza por la cual yo no sentía empatía. Tal vez si llegué a amar a Jaime después de todo, y por eso me dolía. Cosa muy diferente con Juan. No me importaba que tuviera la apariencia de un chico joven y apuesto. Para ese momento su cabello se estaba cayendo a pedazos, y no soportaba estar a su lado por la peste. Ese fue el peor día de todo mi trabajo. La pudrición de su cuerpo dejó con mal olor a toda la funeraria, y de inmediato se lo notifiqué a mi jefe, quien acudió en persona para corroborar qué era lo que pasaba. Él mismo decretó que por ningún motivo podíamos hacer el velorio ahí. Así que habló con unos colegas y pasamos el cuerpo de Jaime, y lo preparamos para otra funeraria. Allá otras personas se encargarían de su cuerpo, mientras un equipo de sanidad buscaba el origen de aquella pestilencia. Al final no encontraron nada. Era imposible que lo hicieran. El jefe decretó que el lugar quedaría cerrado por dos días hasta averiguar qué era eso. En ese lapso de tiempo, su siguiente y última víctima era nada más y nada menos que mi esposo, pues lo encontraron sin existencia en su oficina de la clínica. Nadie sabe qué pasó, y en la autopsia se reveló que la causa de fallecimiento había sido un repentino ataque al corazón. Eso no tenía sentido. Era una persona sana, hacía ejercicio y todo eso. Además, se hacía chequeos constantemente. Cuando me enteré lloré desesperadamente, al punto en el que tuve ganas de también partir con él. Perdí a los dos hombres que estaban dispuestos a darlo todo por mí, aunque uno de ellos tuviera su propia pareja. Regresé a la funeraria para encararlo y ahí lo vi, en la sala tirado en el piso. Aquella peste había aumentado. Era tan insoportable. Yo tuve que usar al menos dos tapabocas y mi bata, y ni así fue suficiente. Ese espíritu lloraba, y me pedía que lo llevara al cementerio y lo pusiera en su tumba. Parecerá de película, pero eso fue lo que hice. Lo subí en la parte trasera de mi carro como pude, y al llegar al cementerio, lo bajé para que caminara, aunque lo hacía con dificultad. Conté con la suerte de que estaba solo. Lo puse al lado de la tumba del verdadero Juan, y ese espíritu ahí desapareció. Como si la tierra se le hubiese tragado. Regresé a la funeraria y el olor ya no estaba, pero las cosas no terminaron ahí. En vez de Juan, vi a una chica con poca ropa y desorientada. La reconocí de inmediato. Era la última que Jaime y yo preparamos. Dijo que me reconocía y que tenía un mensaje para mí. Me reveló que estaba condenada, gracias al collar de mi cuello. Que siempre iba a haber espectros como ella y Juan, y si me despojaba del collar, entonces ellos mismos se encargarían de enviarme al cementerio. Y a menudo, se mueren las personas a mi lado. En especial mis compañeros de trabajo. Cada vez es más difícil conseguir empleados que acepten trabajar en la funeraria. Porque ya adquirimos mala fama. Todos a los alrededores saben que, si llegan a este sitio, tarde o temprano van a partir. No me he podido librar de esta maldición. No sé cómo no me he vuelto loca. Pero en el fondo espero que Dios tenga piedad de mí, y un día de estos me recoja. O al menos me permita nuevamente tener una vida normal. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones, para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de funerarias son de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de México, Ciudad de México, Estado de México, Guautitlán, Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Satélite, Tepozotlán y Lago de Guadalupe. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.